Ahocha.info Es sobre la renuncia de Barcina a encabezar las listas de UPN en las próximas elecciones ha generado un terremoto político en Nazarroa. Las dudas sobre las verdaderas razones de su marcha atrás, la incertidumbre sobre quién será su sustituto y si el nuevo candidato de UPN será capaz de llegar a acuerdos con el PSN son cuestiones que marcan la actualidad navarra. Ari Chinchusta, periodista de Gara, no duda en que la retirada de Barcina es fruto de un cálculo electoral. Yo creo que la renuncia de Barcina dos meses después de haberse autoproclamado candidata en Cadreita por aclamación responde a un cálculo electoral y no entender eso sería no entender nada. Ese cálculo electoral UPN determinó que no le conviene tener a Barcina como cabeza de lista y esto se debe a dos cosas. Una, porque su capacidad de pacto con un socio necesario que es el PSN es nula y dos, es una etapa, estamos en mis clases de elecciones y muchas encuestas. Ahora mismo se está elaborando una que es el Navarro, otra que se conocerá el próximo día 21 y probablemente yo creo que lo que les está saliendo es que PSN más UPN no dan 26 escaños que son los que necesitan. Por su parte, Michel Lacuncha, del sindicato ELA, apunta también otras posibles razones. Desde las propias presiones internas de su partido, seguramente a las llamadas también desde Madrid y desde el interés del Estado en configurar el régimen a futuro en otros términos, es decir, sin ella y entendiendo que otra persona podría defender mejor los intereses del Estado en Navarra en lo que tiene que ver con la política de UPN y PSN. También están los posibles escándalos que estén por salir, hay algunos que ya les ha picado toda la política de dietas en Caja Navarra y algunas cosas que podrían estar por salir. Pachi Zamora, portavoz de Contus, alude a las fuertes presiones que desde Madrid se están produciendo para que se reedite el acuerdo entre UPN y PSN. Zamora afirma que Sanz y Barcina estuvieron en Madrid un día antes de la renuncia de la líder regionalista. Nosotros tenemos constancia de que ese fin de semana, y no ha sido el único, Yolanda Barcina estuvo en Madrid y fue volver el domingo a la noche, donde coincidió en el avión con Miguel Sanz, que también estaba en Madrid, y al día siguiente anunciar que no se presentaba como cabeza de lista a las elecciones. Entonces nuestras sospechas son, también nos consta que se han reunido al más alto nivel con agentes de Génova y de Ferraz, y nuestra sospecha es que una vez más se está decidiendo en Madrid lo que atañe a toda la ciudadanía navarra. La razón fundamental es que las presiones que está habiendo al más alto nivel, tanto desde empresarios navarros como desde los partidos de Madrid, ellos están buscando que se reedite el pacto UPN-PSN-PP, y Barcina podría ser un impedimento para que eso se dé. Entonces nosotros sospechamos que van por ahí, pero bueno, lo más importante es que no se hable claro y que las cosas, como ha venido ocurriendo tanto con el famoso Agostazo como con el Marcazo, pues no se decidan donde se tienen que decidir. Las cosas de Nafarroa se tendrían que decidir en Nafarroa, no en Madrid. Quienes también se han sorprendido por el anuncio de Barcina son los socialistas navarros. Su secretario de organización, Santos Cerdán, asegura que la mala valoración de la población ha pesado, y mucho, en su decisión. Pues seguramente tendrá motivos personales, porque entre otras cosas cuando una persona como la presidenta ve la valoración que tiene la ciudadanía navarra tan baja, pues yo creo que también es motivo personal de que la valoración que tengo en la calle, pues yo creo que a uno le tiene que echar para atrás. Pero bueno, pues afortunadamente ha decidido dar un paso atrás, porque ya le he dicho en alguna ocasión, yo creo que ha sido la peor presidenta, y además en el peor momento posible, en un momento de dificultades, donde hacía falta un gobierno fuerte, y ella lo único que ha hecho es retroceder en lo que es el estado de bienestar en esta comunidad para los ciudadanos de Navarra. La difícil situación económica y la gestión del gobierno de Barcina son otros factores que podrían haber precipitado su caída, según Inchusta. Por otro lado está el tema de que está muy cuestionado su liderazgo y su capacidad para negociar con el estado. Hace el escándalo del IVA de Boswell, en que estalló a ella, y a día de hoy no lo ha conseguido resolver, no solo no lo ha conseguido resolver, sino que va peor de lo que iba en un primer momento. Estamos hablando de que en Madrid están saliendo una y otra vez personas de peso, consejeros de la Comunidad de Madrid, en las que están pidiendo 1.500 millones de euros a Navarra. Esto llega a una situación, además, muy delicada para las arcas navarras. La situación en Hacienda es muy crítica, no se está recordando lo esperado. Los fondos propios de Navarra están en negativo, es decir, a día de hoy, si Navarra vendiese todas las posesiones que tiene, seguiría debiendo dinero y eso no se arregla. Sin embargo, Inchusta recuerda que Barcina seguramente continuará en el Parlamento y, por lo tanto, seguirá siendo aforada ante las posibles acusaciones de corrupción. El hecho de que Barcina continúe en las listas de UPN puede tener dos sentidos. Uno, bien puede ser el del aforamiento. Hay que recordar que si no llega a tener esa condición de aforada, hubiese sido procesada por el tema de Caja Navarra porque no hubiese ido al Supremo y la jueza que llevaba el caso sí que quería interrogarla. Si continúa en el Parlamento, tendrá un nivel de aforamiento, cierto que menor, que cuando eras presidenta yo no sería el Supremo, sino sería una segunda instancia de Navarra la que valoraría, pero sí que tendría una protección jurídica. Actualmente no hay casos de corrupción muy activos en la política navarra, pero sí que hay causas que podrían acabar requiriendo el testimonio de Barcina o que Barcina dé unas explicaciones. Por un lado está el tema de Caja Navarra, que si era activo en la Audiencia Nacional, a la espera de que se reabra por el recurso de Fiscalía o bien que llegue a Navarra. Y luego no nos olvidemos del escándalo de West, que son numerosas irregularidades que han sido depositadas una tras otra en los poblados de Ahoiz y en los poblados de Ahoiz no hacen nada, pero llevan ya varios años con todas esas causas ahí y ahí hay bastantes argumentos que pueden salpicar al partido. Michel Lacuncha subraya el papel de la movilización social y su importancia a la hora de desgastar al gobierno de UPN. Creo que la movilización, la contestación social ha tenido un desgaste. Este es un gobierno con pasado y con un pasado muy negro en lo que tiene que ver con cómo se ha atentado a los derechos de los trabajadores, los derechos sociales y también el terreno de la convivencia en cuestiones como la euskera y casi el ataque permanente a la realidad vasca en Navarra y en medida que han tenido decisiones poco acertadas y decisiones que han tenido después un traslado en la calidad de vida también de muchas personas con recortes en las cocinas hospitalarias o todos los recortes que tienen que ver con los empleados públicos, educación, sanidad, son necesidades que se pagan. En este sentido, el cabeza de lista por EH Bildu, Adolfo Araiz, felicita a la ciudadanía navarra por su movilización permanente en contra de las políticas de UPN y en favor del cambio político y social y asegura que la renuncia de Barcina es una maniobra del régimen. Yo creo que es una maniobra del régimen en su conjunto y cuando hablamos del régimen podemos hablar de lo que es la estructura política que podrían ser estos partidos, pero hay una infraestructura, por así decirlo, oculta, que son los poderes que están detrás de todo este régimen, los poderes económicos y los poderes prácticos de Navarra, el Opus, etc., que esos van a tratar, a costa de lo que sea, de intentar que esa mayoría política se mantenga y por eso el objetivo tiene que ser en Navarra que esa mayoría política no se dé, que no haya una suma de unión del pueblo navarro, partido popular y partido socialista de Navarra que alcance 26 escaños. En Las Quiñelas para sustituir a Yolanda Barcina se han barajado varios nombres, aunque finalmente es el actual consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, José Javier Esparza, el candidato oficialista. En el periódico del día 1 de enero ya apostábamos porque iba a haber un cambio de caras como cabeza de lista de UPN y nuestra apuesta entonces era Esparza. Es el consejero de Administración Local, es un tío muy rocero, lo han llevado pueblo por pueblo, controla mucho, gusta mucho la derecha, lo que ha hecho en Aoi y tal. Yo, cuando Barcina dice que se va a quedar en el Parlamento, yo entiendo que es para tutelar a su sustituto, para elegir entre ella, es decir, como presidente del partido, yo apuesto por este. Pero tampoco sería descartable que haya otros sectores de UPN que presentase nada bien con una persona que vaya en contradirección. ¿Qué va a pasar ahora? No va a pasar nada. Pues vendrá otro que me imagino que lo hará bien y nada, no va a pasar nada. Siempre nos ponemos las manos en la cabeza y al final no pasa nada. Nada. Aunque se presente, el que se presente va a ser igual que ella. Porque es de UPN, o sea que... Sea como fuere, desde el PSN creen muy difícil un acuerdo con UPN tras las próximas elecciones. Con Barcina era imposible y con UPN muy difícil. Evidentemente, porque es muy difícil, porque está aplicando las políticas de derecha que nosotros ya hemos dicho que no vamos a aprobar. Los ciudadanos nos van a poner en mayo del año que viene a cada uno de nuestros sitios. Y evidentemente yo creo que no va a dar la suma de UPN PP para los 26 parlamentarios. Estoy convencido de ello porque la ciudadanía quiere un cambio. Y nosotros vamos a trabajar por liderar ese cambio y recibir el mayor apoyo posible. A partir de ahí, nosotros pondremos nuestro programa encima de la mesa en el que quiera aplicar políticas de izquierdas y progresistas. Ese es nuestro programa y veremos a ver qué es lo que pasa. No descartamos que haya una segunda vuelta. Sin embargo, son muchos quienes restan credibilidad al PSN e insisten en que UPN tratará de involucrar a los socialistas en una regeneración del régimen. Yo creo que la credibilidad que tiene el PSN a estas alturas del partido es nula. Porque ¿cuántas veces nos han dicho eso? Ahora mismo, después del propio marzazo... Ya vivimos el agostazo, luego fue el marzazo. Y ahora mismo hemos visto cómo les han vuelto a avalar en cuestiones importantes en el Parlamento, cómo se han vuelto a unir con UPN para todas estas ayudas económicas que le van a dar a UGT, a comisiones y a la Confederación de Empresarios de Navarra. Y nosotros creemos que son básicamente los pilares de ese régimen que venimos denunciando y que hacen que la sociedad de Navarra viva una situación política de predemocracia o de democracia bananera. En los últimos años, sobre todo, se ha limitado a dar salida a la política de UPN. Creo que hoy pensar o albergar cualquier tipo de esperanza en ese partido es un acto de ingenuidad tremenda. ¿Será posible un nuevo candidato que se entienda con el PSN? Personalmente, creo que el PSN ahora mismo no está para que nadie lo entienda, no por nada, porque tiene tantos problemas él mismo que primero se solucione y luego ya, cuando se arregle y tenga una línea y eso, hombre, yo pienso que sí, claro que sí, porque no van a entenderse, sí. Santos Zardán insiste en que la apuesta del PSN por el cambio es sincera. Queremos un cambio, queremos un cambio de izquierdas, queremos un cambio donde Navarra siga siendo Navarra y queremos un cambio en el que el Partido Socialista sea el que lo lidere. Si UPN tiene un cambio profundo, como usted dice, o si Izquierda Unida tiene otro cambio, o EH Bildu tiene un cambio profundo, evidentemente nos podemos sentar y llegar a acuerdos con cualquiera. Pero, evidentemente, nosotros para que ese cambio profundo de UPN se produzca, tiene que renunciar a la política de derechas, cuando es un partido de derechas, tiene que renunciar a ir de la mano el Partido Popular, que está yendo en todo con el Partido Popular, y tiene que admitir las propuestas del Partido Socialista que son de centro izquierda y progresistas. Mientras tanto, la sociedad Navarra expresa su alegría de forma mayoritaria por la retirada de Yolanda Bárcina. Pues encantadas estamos de que no se presente. Pues una buena noticia, la verdad. Me parece muy bien que se vaya, me parece muy bien, nada, se vaya a descansar. Y que le vaya muy bien, sobre todo le deseo que le vaya muy bien, pero en Burgos. Yo creo que ha hecho cosas positivas y cosas no positivas. Algunas cosas tendrán que cambiar, cambiar, no sé. Cambiamos de gobernante, pero no cambiamos de chorizos, por decirlo así. Ahocha.info 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 Gracias.